Este viernes por la mañana fue presentada la segunda edición del gran reto, travesía de aguas abiertas, un evento de natación que se llevará a cabo precisamente aquí en Playa Villa del Mar el próximo 13 de mayo y el cual contempla la participación de alrededor 600 participantes. Así que escuchemos palabras del organizador del evento Mario Villarreal y también de Martín Tolosa López, jefe de logística. El recorrido, la salida y la meta será aquí en la playa de Villa del Mar, un lugar muy tradicional del puerto de Veracruz y que esperamos rescatar en ese sentido deportivo. Estamos cerrando las pláticas con Lisset Rueda que es nuestra representante en Juegos Olímpicos, ella representa al estado de Jalisco, ya nos ha casi confirmado su participación, estamos seguros que tendremos a ella. Aparte, bueno, representantes de Veracruz como el caso de Manuel López Lorenzo de Jalapa, como el caso de Aldo Jiménez de Coatzacoalcos y Jorge Alvarado de aquí del puerto de Veracruz. Vamos a hacer una logística, bueno, para más gente que va a participar y bueno, pues está todo dispuesto para que ese día puedan participar más de 600 nadadores. Para esta segunda edición del Gran Red o Travesía de Aguas Abiertas espera la participación de la única representante a nivel olímpico que tiene nuestro país, Lisset Rueda, la originaria de Guadalajara, Jalisco. Desde Veracruz para más deportes, Elías de los Santos.